El aceite de pescado es uno de los suplementos dietéticos más consumidos. Es rico en ácidos grasos omega-3 que son muy importantes para la salud. Si no acostumbras comer pescados grasos, tomar un suplemento de aceite de pescado podría ayudarte a obtener suficientes ácidos grasos omega-3. El aceite de pescado es la grasa o aceite que se extrae del tejido de los peces. Por lo general viene de pescado graso como el arenque, el atún, la anchoa y la caballa. Sin embargo, a veces se produce a partir de los hígados de otros peces, como es el caso del aceite de hígado de bacalao. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda comer una a dos porciones de pescado por semana. Esto se debe a que los ácidos grasos omega-3 en los peces proporcionan muchos beneficios para la salud. Pero si usted no come uno por dos porciones de pescado por semana, los suplementos de aceite de pescado pueden ayudarle a obtener suficiente omega-3. Es importante tener en cuenta que los tipos de omega-3 encontrados en el aceite de pescado tienen mayores beneficios para la salud que los omega-3 encontrados en los suplementos. Otra razón por la que es importante obtener suficiente omega-3 es porque la dieta occidental ha reemplazado a una gran cantidad de omega-3 con otras grasas como omega-6. Esta proporción distorsionada de ácidos grasos puede contribuir a una serie de enfermedades de estilo de vida occidental. Aquí están los principales beneficios para la salud del aceite de pescado. Salud del corazón. Los estudios han demostrado que las personas que comen mucho pescado tienen tasas mucho más bajas de enfermedades del corazón. Los beneficios del aceite de pescado para la salud del corazón incluyen. Aumenta los niveles de colesterol HDL. El bueno. Disminuye los triglicéridos en un 15 a 30%. Previene la placa que se forma en las arterias y las hace endurecer. En personas que están en riesgo puede reducir los eventos fatales de arritmia. Salud del cerebro. Su cerebro se compone de casi el 60% de grasa y gran parte de esta grasa es de ácidos grasos omega-3. Por lo tanto, los omega-3 son esenciales para la función normal del cerebro. De hecho, algunos estudios han demostrado que las personas con ciertos trastornos mentales tienen niveles bajos de omega-3 en la sangre. Curiosamente, los estudios han demostrado que los suplementos de aceite de pescado pueden prevenir la aparición o mejorar los síntomas de algunos trastornos mentales. Pérdida de peso. La obesidad puede aumentar significativamente el riesgo de otras enfermedades, incluyendo enfermedades del corazón, diabetes tipo 2 y cáncer. Los suplementos de aceite de pescado pueden mejorar la composición corporal y los factores de riesgo de enfermedades del corazón en personas obesas. Además, el aceite de pescado puede ayudar a reducir la circunferencia de la cintura. También puede ayudar a reducir el aumento de peso cuando se combina con otros métodos de pérdida de peso. Reducir la inflamación. La inflamación es la forma del sistema inmunológico de combatir la infección y tratar las lesiones del cuerpo. Sin embargo, la inflamación a veces puede ocurrir en niveles bajos durante largos periodos. Eso se llama inflamación crónica. El aceite de pescado tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a tratar enfermedades que involucran inflamación crónica. Además, los suplementos de aceite de pescado pueden reducir significativamente el dolor en las articulaciones, la rigidez y las necesidades de medicación en las personas con artritis reumatoide. Beneficios para la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y contiene una gran cantidad de ácidos grasos omega-3. Afortunadamente, hay una serie de trastornos de la piel que pueden beneficiarse de los suplementos de aceite de pescado, incluyendo la psoriasis y la dermatitis. Reducir la grasa hepática. Su hígado procesa la mayor parte de la grasa en su cuerpo y puede desempeñar un papel importante en el aumento de peso. La prevalencia de la enfermedad hepática está aumentando rápidamente, particularmente la enfermedad hepática grasa no alcohólica, NAFLD, que implica la acumulación de grasa en el hígado. Los suplementos de aceite de pescado pueden mejorar la función hepática y la inflamación en los seres humanos, lo que puede ayudar a reducir los síntomas de NAFLD y la cantidad de grasa en el hígado. Depresión y ansiedad. Se prevé que la depresión se convierta en la segunda causa principal de carga de enfermedades a nivel mundial para 2030. Curiosamente, las personas con depresión mayor parecen tener niveles sanguíneos más bajos de omega-3. Los estudios han demostrado que el aceite de pescado y los suplementos de omega-3 pueden mejorar los síntomas de la depresión. Prevenir la disminución mental. A medida que envejece, su función cerebral se ralentiza y el riesgo de la enfermedad de Alzheimer aumenta. Las personas que comen más pescado tienden a experimentar una disminución más lenta en la función cerebral en la vejez. Los estudios han demostrado que el aceite de pescado puede mejorar la memoria en personas sanas y mayores. Salud de los huesos. Durante la vejez, los huesos pueden comenzar a perder sus minerales esenciales, haciéndolos más propensos a romperse. Esto puede conducir a enfermedades como la osteoporosis y la osteoartritis. Los estudios han demostrado que los suplementos de aceite de pescado reducen el riesgo de descomposición de los huesos, lo que puede prevenir la enfermedad ósea. ¿Cómo complementar con aceite de pescado? Si usted no come una o dos porciones de pescados grasos por semana, es posible que desee considerar tomar un suplemento de aceite de pescado. Lea la etiqueta y elija un suplemento que contenga por lo menos 500 miligramos de EPA y DHA por un miligramo de aceite de pescado. Además, mantenga sus suplementos lejos de la luz, idealmente en el refrigerador. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal.